En un verdadero estado social democrático de derecho no tiene cabida la restricción de las libertades públicas ni las violaciones a los derechos humanos, más aún cuando se pregona a diario la paz, explica el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Yo no puedo esperar paz y tranquilidad fundada en la violación de los derechos constitucionales de los demás ciudadanos. No puede, la paz no está cimentada sobre violación o restricción de derechos humanos, de derechos constitucionales, porque todas las personas somos iguales ante la ley. Y ninguna autoridad, llámese ejército, llámese policía, llámese presidente, agentes de la policía, no tienen ninguna facultad más que la que le confieren la constitución política y las leyes vigentes. Y no hay ley, por lo menos hasta ahora en vigencia, que permita a las autoridades restringir esos derechos constitucionales. El experto subraya que la restricción al derecho de movilización de los ciudadanos nicaragüenses tampoco tiene razón de ser sin una resolución de alguna autoridad judicial. El ejercicio de un derecho constitucional solo puede ser restringido por una autoridad competente previo a la existencia de un proceso que motive o justifique la imposición de una medida cautelar de impedir el hecho de circular de una persona determinada. Pero tiene que estar basada por una autoridad judicial en un proceso, en este caso un proceso penal, y habiéndose cumplido los trámites correspondientes. en un proceso penal que conlleve la orden judicial de que esa persona debe permanecer restringida en su casa, es decir, está bajo arresto domiciliario. En este caso, el hecho que por la vía de facto no se permita el ejercicio legítimo de ese derecho, pues viene a constituir un abuso a autoridad por parte de la gente que lo hace, o de la autoridad que lo hace, y sin duda alguna la privación del ejercicio de un derecho constitucional constituye delito. Marcos Medina, Noticias 12.